Platicamos con el Secretario General de Gobierno, los medios de comunicación. Esto fue lo que dijo al entablar una conversación con dos de los líderes del Barzón después de la trifulca. Aquí hay un protocolo, nadie se los ordena a nadie. Hay protocolos. No es una orden, es una cosa de reacción. Hay protocolos para todo esto. Y a veces así sucede, ya arreglamos algún acuerdo, que las cosas sean pacíficas. ¿Qué solución le van a dar ante la manifestación? Nada, se pueden manifestar libremente, sin problema. Ellos exigen que la Fiscalía no ha hecho nada al respecto... No, pues es que hay que ver el asunto de la Fiscalía. ¿Quién ha identificado? Ellos saben perfectamente quién es el responsable. Hay que localizarlo y aprenderlo. Eso es lo que se trata. ¿Por qué hasta el momento? ¿Por qué no se ha aprendido si ya saben quién es el responsable? Bueno, pues porque si no lo han aprendido, me quiero imaginar porque la Fiscalía no lo han encontrado. Podría que lo hagan, que lo llevan. ¿Por qué se cierran las puertas del Palacio de Gobierno? Bueno, hay protocolos. Hay protocolos. No hay protocolos solamente en Chihuahua. Son protocolos que están a nivel nacional. Son protocolos que existen. ¿Pero el protocolo qué dice en este caso? Pues el protocolo, cuando hay manifestaciones, que se puede pasar a un evento más violento... ¿Pero no había violencia? Bueno, te quiero decir que hay un protocolo. ¿Por eso? ¿Pero qué dice el protocolo? Bueno, pues hay un protocolo que es lo que maneja la policía, ¿no? Y nosotros nos sujetamos a lo que ellos sometan y dicen. Y no les queda otra cosa más que acatarlos. ¿Pero dimensiona el riesgo de lo que dice el protocolo? Dime, yo te hablo de un protocolo. ¿Y tú me dices qué dice el protocolo? Bueno, el protocolo es que no se puede meter a Palacio, y rayar puertas y quebrar ventañas. Esa es parte para evitar todo esto.